El ritual de encender el carbón puede representar un reto para quienes están incursionando en la parrilla, pero realmente es muy sencillo. A mí me gusta cargar el carbón hacia un costado del asador, utilizar unas 4 o 5 servilletas, empaparlas de aceite de cocina usado y encenderlas. Como si se tratara de un yenga de fuego se va apilando una torre de carbones encima de la lumbre. Cuando el carbón deja de soltar humo y se ve cubierto de ceniza, ya podemos poner la carnita sobre la parrilla. Conforme la grasa va cayendo a las brasas la flama se puede avivar, esto es normal. Es aquí donde nos sirvió mucho haber cargado el carbón hacia un costado y así podemos colocar la carnita en el extremo opuesto si la flama se descontrola. Deja reposando tu carne unos 10 minutos y ahora sí, cortas y a disfrutar.